Una muerte repentina, una tumba profanada, la medición del metro, la revolución, una pequeña capital de provincia de la España del siglo XIX. Pierre Messe, astrónomo y geógrafo francés que vivió e investigó en Castellón. Si la ciencia presidió su vida, el misterio impregnó su muerte. ¿Por qué desapareció de forma repentina? ¿Dónde fue enterrado? ¿En qué lugar reposan sus huesos? La razón quedó oculta por la ira, dando inicio a un misterio que llega hasta nuestros días. Pierre Messe, el astrónomo del metro que dejó sus días en Castellón.